Música Les he convocado aquí para anunciarles que el Pleno de Investidura se celebrará los próximos días 26 y 27 de septiembre. Esta decisión la he tomado después de acordarla con el candidato propuesto por Su Majestad el Rey, el señor Alberto Núñez Feijó, con quien hablé ayer por la noche y también durante esta mañana. La presidenta del Congreso, Francine Armengol, ha confirmado esta mañana que el intento de investidura de Alberto Núñez Feijó serán los próximos días 26 y 27 de septiembre. Tras dos días de consultas con los diferentes partidos políticos, el Rey Felipe VI ha encargado este martes al líder del Partido Popular presentarse a la investidura para formar un nuevo gobierno. Los populares se presentan a la investidura con 172 apoyos, lejos de los 176 necesarios, frente a los 171 que el PSOE cuenta como asegurado a expensas de la decisión de Junts. Ampliarán la información posteriormente nuestros compañeros del Nacional. Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy miércoles día 23 de agosto, un día marcado como lo han podido ver por la política nacional. Sin embargo, pasamos ahora a hablarles de la actualidad local. El pasado viernes, el PFAE de Profesionales de Sala, que se impartió aquí en el municipio de Mogán, pudo disfrutar de una exposición, de una charla del chef Manuel Domínguez Gil, un asesor de grandes cadenas culinarias. El pasado viernes 18 de agosto, los 15 alumnos y alumnas desempleados del municipio de Mogán, que están cursando el programa formativo PFAE Profesionales de Sala, disfrutaron de una ponencia impartida por el chef Manuel Domínguez Gil, actual asesor culinario de chef de grandes cadenas en el Grupo Metro, gigante alemán del sector. Además, se ha formado en la Basque Culinary Center y tiene experiencia trabajando en restaurantes de tres estrellas Michelin. El profesional ha visitado el proyecto para impartir nociones sobre procesos de elaboración en cocina. Por un lado, se ha encargado de aclarar el tipo de formación avanzada que capacita para acceder a lo más alto de la cocina, explicando, entre otras cosas, los procesos que se esconden detrás de la creación un plato Michelin, sabor, textura, técnica, producto y, sobre todo, servicio. Por otro lado, profundizó en la realidad de las relaciones entre cocina y sala, poniendo en valor la enorme importancia de una formación específica para los profesionales de la sala que actúe como soporte al trabajo creativo en cocina y apoye el gran esfuerzo que conlleva la gestión de un negocio de este calibre. Hoy miércoles pasada a disposición judicial la principal acusada por la desaparición de la menor Karen García, una desaparición que se producía la pasada semana aquí en la isla de Gran Canaria, una vecina de la localidad de Arguineguín, es la principal acusada, fue detenida el pasado lunes. Este miércoles pasará a disposición judicial la detenida por la desaparición del adolescente Karen Serpa. La acusada es madre de una amiga del adolescente y residente en Arguineguín. Fue capturada a última hora del lunes por los agentes de la Policía Nacional y está siendo investigada por un delito de inducción de menores al abandono del domicilio. Karen Serpa desapareció de su domicilio en las Palmas de Gran Canaria el pasado miércoles sin decir nada a sus padres. Se desplazó al domicilio de una amiga en Arguineguín y allí estuvo escondida sin salir a la calle desde el jueves hasta este lunes, custodiada por la madre de su amiga. Fue en la noche del lunes cuando, tras un registro del domicilio de la amiga de la menor desaparecida, ubicado en Arguineguín, localizaron a Karen escondida en un canapé bajo una montaña de ropa. En ese momento, procedieron a la detención de la madre de su amiga por un delito de inducción de un menor al abandono del domicilio familiar. La menor fue trasladada a casa de sus familiares para alegría de estos. Y recordarles aquellas empresas privadas interesadas que se pueden acoger hasta final de año a los incentivos para la contratación de personas desempleadas de colectivos de difícil inserción. Estos incentivos forman parte de ayudas del Cabildo de Gran Canaria. El Cabildo de Gran Canaria, a través de la Consejería de Empleo y Desarrollo Local, financia esta subvención de 1.867.000 euros con el objetivo de fomentar la contratación, contribuir a la incorporación y reincorporación al mercado laboral de las personas desempleadas de difícil inserción en Gran Canaria. Podrán beneficiarse de esta ayuda los autónomos y autónomas o empresas privadas para la contratación de personal en sus centros de trabajo, siempre que estos se encuentren en la isla de Gran Canaria y que cumplan el resto de requisitos exigidos en estas bases. Estos incentivos se podrán aplicar a tres modalidades de contrato con jornada completa, indefinidos, de formación de alternancia o formativo para obtención de práctica profesional. El empresario podrá formalizar alguno de estos contratos laborales con la condición de que la persona que vaya a emplear sea residente en Gran Canaria, esté desempleada o pertenezca a un colectivo de difícil inserción, entre otras cuestiones. El plazo de presentación permanecerá abierto hasta el 31 de diciembre de 2023, siempre sujeto a la existencia de consignación presupuestaria. Para conocer las bases y más información, accede a la página cabildodegrancanaria.com en el apartado de Desarrollo Local y Empleabilidad. Desde Radio Televisión Mogán queremos felicitar a Carmen Artiles por recibir el Premio Socia CDP, unos premios que se entregan a mujeres a nivel nacional, emprendedoras, mujeres que luchan por el liderazgo y también por la igualdad entre hombres y mujeres. La moganera Carmen Artiles, creadora de Curvy Elegante, recibió el Premio Socia durante la celebración de la 32ª edición de los Premios FDP, celebrada en el Instituto Cervantes en Madrid. Estos galardones distinguen a mujeres directivas, profesionales y empresarias, así como a empresas, instituciones y medios de comunicación comprometidos con la igualdad, el talento y el liderazgo femenino. Carmen Artiles, que cuenta con una amplia formación, es diplomada de Educación Musical, licenciada de Psicopedagogía y en Música y graduada en un máster en Procesos Educativos. Es, además, experta en Educación de Personas Adultas, acreditada en Igualdad por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. En 2007 comenzó su carrera profesional como docente. Fue esta experiencia la que condujo a Artiles a crear en 2019 el Proyecto Curvy Elegante, una iniciativa con la que pretende eliminar los cánones de belleza presentes en la sociedad a través de un servicio de asesoramiento para que cualquier persona pueda definir su estilo de vestir independientemente del cuerpo que tenga. En la actualidad, Artiles es coordinadora de Lenguas Extranjeras de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. Es también directora del programa de radio Tú Eres Tu Canon en PCL Radio y autora del libro Eres Perfecta. Fedepe lleva 32 ediciones reconociendo y premiando el esfuerzo de mujeres que son el motor del cambio y que con su trabajo y dedicación hacen que el mundo se mueva, como Carmen Artiles. Es para mí todo un honor y como mujer canaria haber recibido este premio al liderazgo femenino por el Proyecto Curvy Elegante, que lo que hago es aportar el granito de arena para que cada persona se quiera independientemente de los cánones de belleza que haya en la sociedad, que tú seas tu propio canon, que te conozcas, te aceptes y te superes cada día, que tengas una autoestima alta. Si tienes una autoestima alta, independientemente de lo que te diga la sociedad, tú vas a ir a por tus sueños y es lo que quiero, que cada día tengas tus sueños. Así que agradecida por este galardón y sigo trabajando desde Curvy Elegante para que te conozcas, te aceptes y te superes. Y pronto, si siguen mis redes sociales, podrán ver que en Arquineguín haré la presentación del libro Eres Perfecta porque creo que Arquineguín ha sido parte fundamental para que yo tenga la autoestima de hoy en día. Así que muy agradecida. El Ayuntamiento de Mogán informa a aquellos vecinos y vecinas interesados en acogerse a ese transporte gratuito que lo llevará a la Romería del Pino el próximo día 7 de septiembre a esa Villa Mariana de Teror que la salida se producirá en Mogán Pueblo a las 11 de la mañana. A continuación, la recogida en Playa de Mogán, Motor Grande y Arquineguín. Para los interesados en inscribirse, pueden llamar al 928 15 8800 extensión 1199 y recordarles que las plazas son limitadas. Al atardecer, para el próximo día 2 de septiembre, una actividad destinada a personas del municipio de Mogán con edades comprendidas entre los 14 y los 30 años. La ruta saldrá de Playa de Mogán, visitará las Cuevas Tiritaña y volverá a Playa de Mogán desde las 6 de la tarde a las 9 y media de la noche. El plazo de inscripción será hasta el próximo jueves día 31 de agosto. Para inscribirse, llama al 660 09 75 46 de lunes a viernes en horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Las plazas son limitadas. Pasamos ahora a conocer las principales noticias regionales y nacionales de la mano de nuestro compañero Adián Jerez. Muchas gracias compañeros. Tras más de 7 días luchando contra el fuego, el incendio deja una segunda noche tranquila en Tenerife. En las zonas afectadas continúan las labores de extinción, pero ya en fase de estabilización según el Departamento de Seguridad Nacional. Conforme a las últimas estimaciones, la superficie afectada alcanza las 14.751 hectáreas pertenecientes a 12 municipios diferentes y delimitadas por un perímetro de 90 kilómetros. La mayor parte del fuego está perimetrado, excepto en la zona de Malabrigo, en el municipio de Guimar, que supone el flanco sur del fuego. No se descartan nuevas reactivaciones debido a las condiciones meteorológicas adversas en la zona que se mantendrán probablemente hasta el viernes, por lo que habrá que esperar a las declaraciones de las autoridades durante la jornada de este miércoles. Dada la mejoría de la situación, ya ayer se permitió el realojo de la gran mayoría de los evacuados, exactamente de 8.355 personas, lo que eleva a 9.895 el número de aquellos vecinos y vecinas que ya han podido regresar a sus casas, principalmente de la zona norte de la isla. Todavía permanecen desalojadas unas 3.109 personas de Tacoronte, Guimar y zonas de Sausal y Santa Úrsula al entorno de Las Lagunetas, en los municipios de Rosario y La Matanza, además de Izaña y el Parador Nacional del Teide, en La Orotava. Hoy podemos presentarles aquí la buena noticia que una parte importante de la población desalojada puede volver a sus casas, de hecho está volviendo en estos momentos a sus casas. Yo creo que esta es la primera buena noticia. La vuelta tiene que ser y va a ser con, debe ser con responsabilidad, con civismo, tienen que aprovechar para aplicar, limpiar todo el material combustible que puedan tener en sus entornos, que puedan establecer todas las medidas de autoprotección, que luego Montse Román les podrá explicar. Pero en definitiva la climatología va a seguir siendo muy complicada en los próximos días y esta vuelta se hace con todas las garantías de seguridad, por supuesto, pero debemos tener en cuenta y le pedimos a la población que sea consciente, que no se mueva más de lo estrictamente necesario, que deje que los vehículos de extinción de incendios puedan circular con la mayor facilidad del mundo, que aprovechen para establecer esas medidas de autoprotección de su vivienda y que colaboren. El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia necesita con urgencia sangre de todos los grupos. El alto consumo de determinados grupos sanguíneos, así como de plaquetas por parte de los hospitales canarios, ha hecho mermar las reservas en el archipiélago, según ha explicado en un comunicado el Instituto Dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. El ICHH ya ha puesto en marcha las medidas correctoras oportunas habituales y se ha dirigido mediante mensajería a las personas donantes de sangre registradas en sus bases de datos, reforzando los avisos masivos a través de sus redes sociales y aumentando el número de campañas. En Canarias hacen falta 300 donaciones de sangre diarias para atender tanto la actividad programada como las urgencias en los centros hospitalarios que necesitan transfusiones de los diferentes grupos sanguíneos. El Partido Popular asume la agenda canaria y firma con Coalición Canaria el apoyo a la investidura de Alberto Núñez Feijo. La secretaria general del Partido Popular y portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, y el secretario de Organización de Coalición Canaria, David Toledo, han estampado su firma en el pacto en un acto al que también han acudido la diputada Cristina Valido y el secretario general del PP en Canarias, Poli Suárez. Coalición Canaria ya comunicó al rey que apoyará a Feijos si se somete a la investidura, aunque también dejó abierto un posible respaldo al candidato del PSOE, Pedro Sánchez, eso sí, sujeto a condiciones. En este sentido, Gamarra ha expresado su respeto por la autonomía política del Partido Canario con el que co-gobiernan en las islas y al que ha reconocido su lealtad y los cimientos fuertes que les unen. También Coalición Canaria ha agradecido el diálogo discreto que ha permitido llegar a un pacto con el acuerdo. El PP hace así suya la agenda. En concreto, se compromete a consolidar la bonificación del 75% del transporte aéreo y marítimo de los residentes, ampliar hasta 2027 las bonificaciones de IRPF en La Palma, o extender ayudas hasta que la isla recupere el crecimiento económico previo a la erupción del volcán. También promete igualar las bonificaciones de las que goza el cercanías en la península, una bonificación para las guaguas y tranvías canarios, y tomar medidas en favor del empleo de los menores de 35 años. Y el rey ha propuesto a Alberto Núñez Feijó como candidato a la investidura, que ya tiene fecha para ese debate, el 26 y 27 de septiembre. El rey Felipe VI propuso ayer a Alberto Núñez Feijó del Partido Popular como candidato a la presidencia del Gobierno, una decisión que le comunicó a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, en audiencia tras finalizar la ronda de contactos con las portavoces de todas las formaciones que han querido acudir a la cita con el rey. La propia Armengol ha anunciado este miércoles que la fecha fijada para el debate de investidura será los días 26 y 27 de septiembre, cuando el candidato popular Alberto Núñez Feijó tratará de conseguir los apoyos necesarios para convertirse en presidente del Gobierno. En una rueda de prensa ofrecida este mismo miércoles, Armengol ha dado a conocer la fecha establecida tras pactarlo con el líder del Partido Popular, que cuenta así con más de un mes para negociar y buscar los cuatro votos positivos que le faltan para lograr la mayoría absoluta en la Cámara Baja. Buenas tardes a todos y a todas. Les he convocado para informarles de que Su Majestad el Rey, finalizadas las consultas con los representantes de las fuerzas políticas presentes en el Congreso y que han querido acudir a esta cita y, de acuerdo con lo previsto con nuestra Constitución, me ha comunicado que su decisión de proponer al señor Alberto Núñez Feijó como candidato a la presidencia del Gobierno. Paso a leerles de manera literal la propuesta que me ha trasladado. De acuerdo con lo establecido en el artículo 99.1 de la Constitución española, tras celebrar consultas con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, vengo a proponer al excelentísimo señor don Alberto Núñez Feijó como candidato a la presidencia del Gobierno, lo que comunico para que se formule al Congreso de los Diputados la oportuna propuesta Palacio de la Zarzuela, 22 de agosto de 2023. La Casa Real hará un comunicado ahora dando más detalles. Muchísimas gracias. Finalizar la audiencia con Su Majestad el Rey, que ha tenido lugar en el marco de la ronda de consultas que ha impulsado en cumplimiento, como saben, del artículo 99 de la Constitución. Antes de hacer ninguna valoración, quiero anunciar al conjunto de los españoles que he mostrado al Rey mi disposición a ser candidato a la investidura como presidente del Gobierno, si el jefe del Estado así lo considera. Lo aceptaría, en primer lugar, con honor, en segundo lugar, con lealtad a la nación y con lealtad a la monarquía constitucional y consciente de la responsabilidad que vivimos en este momento. Aceptaría el encargo de Su Majestad el Rey con varios avales que, a mi modo de ver, respaldan esta propuesta y harían de esta propuesta de candidatura algo más que una simple propuesta. Habría tres avales en los que considero que mi candidatura está suficientemente argumentada. El primer aval es que soy el candidato del partido que ha ganado las elecciones generales el 23 de julio. El segundo aval es que hay cuatro partidos, cuatro formaciones políticas, que, sumados sus diputados, totalizan 172 diputados, a cuatro de la mayoría absoluta. Y, en tercer lugar, porque entiendo que, en estas condiciones, ponerme a disposición del jefe del Estado es cumplir con mi deber. Y terminamos con turismo. Canarias hará un frente común contra la subida de las tasas aeroportuarias que plantea AENA. La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, ha asegurado este martes que el archipiélago va a articular un frente común para pronunciarse en contra de la subida de más de un 4% de las tasas aeroportuarias que ha aprobado en su Consejo de Administración, AENA, la entidad que se encarga de la gestión aeroportuaria en España. De León ha recalcado que, en un contexto en el que AENA tiene beneficios, le parece impensable que se imponga un sobrecoste en las tasas. Los canarios y la industria turística de las islas dependen de la aviación y de la conectividad aérea para vivir, para comercializar y para que la industria turística sea competitiva en el mundo, en palabras de la consejera. Por ello, defiende las medidas que se toman con carácter transversal desde la Consejería de Transición Ecológica y la creación de la Dirección General de Sostenibilidad dentro del propio área que ella dirige para empezar a impulsar desde la industria turística políticas que tengan que ver con la reducción del CO2 y el impacto al medio ambiente. Muchas gracias, Adrián. Pasamos ahora a hablarles del tiempo. El Gobierno de Canarias ha decretado desde las 11 de hoy, miércoles, alertas por altas temperaturas en Canarias. Conocemos la previsión del tiempo para mañana jueves. Mañana jueves en nuestra comunidad canaria poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas en las islas occidentales y con algunos intervalos de nubes bajas a primera y últimas horas en zonas bajas del norte de las islas montañosas y en el oeste de Lanzarote y de Fuerteventura. Calima ligera en altura, temperaturas sin cambios o el ligero descenso. Viento del norte flojo a moderado. En la isla de Gran Canaria, poco nuboso o despejado con algunos intervalos de nubes bajas a primera y últimas horas. Calima ligera en altura, temperaturas sin cambios o el ligero descenso. Las temperaturas máximas alcanzarán los 34 grados centígrados en medianías orientadas al sur y oeste. Viento del norte flojo a moderado, más intenso en vertientes este y oeste. Y en nuestro municipio de Mogán continuamos con el aviso especial por ola de calor. De resto, los cielos permanecerán completamente despejados, luciendo el sol durante todo el día y las temperaturas oscilarán entre los 25 grados de mínima y 35 grados de máxima. Tras hacer un repaso por internet, le mostramos algunos de los vídeos más curiosos de los últimos días vistos en redes. El usuario de TikTok Pesca Extremo Canarias ha compartido como uno de los peces globos que han llegado hasta las aguas de Gran Canaria ha intentado atacar a su mujer y a su hijo cuando estaban en su barco. En un segundo vídeo ha mostrado como el pez ha atacado al barco y ha explicado que tanto su hijo como su mujer sufrieron pequeños arañazos porque los ha sacado rápido del agua. Una estampa bastante extraña que ha generado muchos comentarios en redes. Sí, ha mordido a mi hijo y a mi mujer si tienen pequeños arañazos porque los he sacado rápidamente del agua. De acuerdo, embarcación de Yabú, por favor, manténgase en stand-by para hacer el reporte que lo vamos a reportar hasta el momento marítimo para que tenga conocimiento del mismo. Por favor, manténgase en stand-by. Por favor. ¿Alguna vez se han preguntado cuánto dinero se arroja a la Fontana de Itrevi y a qué se destina? La cuenta de Instagram YALoveItaly ha compartido un vídeo en el que se ve el momento en el que los operarios se encargan de recoger las monedas de la famosa fuente y llenar sacos sorprende el uso de un robot aspirador y la cantidad de sacos que se pueden llenar en un solo día. Para quien tenga la duda, el dinero recogido va destinado a Caritas Roma y representa el 15% de sus ingresos anuales en torno a 4.000 euros. Se recolectan a la semana que ayudan a comedores populares, refugio para personas sin hogar y otros proyectos que cooperan con las comunidades pobres de Roma. Por lo menos sabemos que tiene un fin benéfico y hasta aquí los servicios informativos de hoy. Nosotros volvemos próximamente con una nueva entrega de los servicios informativos. Mientras tanto, sean felices. Gracias.